Hey que tal gente aquí su compa Ramir con un nuevo video y esta vez les voy a enseñar señores gracias la verdad por el apoyo que me dieron con el programa para grabar minecraft y bueno la verdad que estoy muy agradecido y pues quiero que les sirva de todo bueno que les sirva a todos los que quieran grabar minecraft algún día pues bueno espero que este video les sirva de mucho ya que pues a mi me sirvió de mucho todo el apoyo que me dieron las demás personas diciéndome como y de donde tenía que sacar el programa y bueno hoy les voy a enseñar como utilizar como no les voy a enseñar como descargarlo pues porque no puedo pero es fácil nada más ponen ya saben zangoku encuentra todo y bueno compadre el programa que vamos a usar hoy se llama deck story de x story la verdad que está muy bueno no te da nada de lag a jugar minecraft a grabar minecraft perdón y bueno hoy les voy a enseñar como se configura ya que pues tiene que llevar una configuración previa antes de que ustedes vayan a grabar y bueno este este es el programa de si es un cuadrito nada más de x o sea este es el programa les voy a ir mostrando lo que tienen que ir moviendo aquí como pueden ver no van a mover absolutamente nada es como un icono de de sniper donde vas a pegar el madrazo bueno ahí es este icono nos va a mostrar donde queremos nosotros poner lo que sería el número donde vamos a dar los flaps donde va a ir grabando o sea lo que nos va a indicar donde va a querer grabar bueno en este caso lo puse en esta esquina ustedes lo pueden poner en el lado donde ustedes quieran solamente presionando y ir presionando donde ustedes quieran en este caso yo lo pongo de este lado y antes de que se ponga a grabar lo pongo en un verde limón no sé porque me gusta ese color y cuando está grabando lo pongo en color rojo ustedes lo pueden poner en cualquier color en este caso lo voy a poner naranja pero pues ustedes lo pueden poner en el color que ustedes quieran en la parte de aquí como pueden observar van a ver en este caso donde quieren que se grabe en este caso su video en este caso yo lo puse que se guarde aquí miren les voy a mostrar aquí ustedes van a seleccionar aquí en esta carpeta y van a seleccionar donde quieren que se guarde esto es lo que les va a ayudar aquí van a presionar lo que sería esto el botoncito que parece como un reloj o una brújula bueno ahí van a presionar y ustedes van a presionar aquí wrong en la parte de aquí les va a decir cuánto es lo que tienen ustedes disponibles para grabar este ya saben que necesitan un espacio suficiente para poder grabar videos si tienen un disco duro muy pequeño pues simplemente no le va a servir aquí tiene que marcar de 45 en adelante si puede ser de 60 en adelante 60 megas por segundo porque serían como que los flaps entonces bueno esto le ayudaría muchísimo entre más tengan mucho mejor a mi me marca 166 eso quiere decir que es muy bueno este es el tamaño de escritura que es un terabyte y bueno le damos ok y aquí se va a grabar nos vamos a la siguiente parte que sería este en este front of folder ahorita vamos a ir a hotkey hotkey no este bueno aquí dice start stop moving capture esto significa el botón que vamos a utilizar para que empiece a grabar nuestro programa en este caso yo tengo en F9 ustedes podrán poner el botón que ustedes quieran miren yo pongo esto y pongo F6 y se pone F6 que anda bueno pues le seguí explicando no sé por qué se cortó esta madre pero bueno bueno aquí vamos a estar en la parte donde dice video lo que sería ya el video donde va a cargar donde va a trabajar todo esto y dice movie y bueno aquí vamos a apretar lo que sería dextory video codec no podemos mover ningún otro tiene que ser este nada más y bueno aquí donde tiene un lapicito un lápiz lapicero no sé lo que tenga aquí le van a presionar y van a seleccionar uno de estos cuatro bueno yo les recomiendo que pongan el alto porque pues depende bueno igual depende de su disco duro entre más disco duro tengan sería mejor no pero bueno entre el medio y la alta no cambia no cambia mucho sería como de un giga por minuto o un giga y medio por minuto entonces bueno no está toda la diferencia en low si es un poquito pero los frases un poquito el video se claro no entre más bajo sea el video va a salir de menos calidad y bueno yo recomiendo entre medio o alto yo recomiendo alto pues porque medio y alto no tiene mucha diferencia entonces bueno sería este y aquí en la opción de comprimir le recomiendo que no la pongan porque pues tiende a traer problemas entonces bueno pongan no lo seleccionen y pongan así aquí pongan en frappe donde dice frame rate pongan 30 frappe porque youtube no acepta más de 30 frappe por segundo solamente este son esos y le ponen 60 youtube lo va a bajar 30 así que no de nada serviría en la parte de aquí donde dice horizontal vertical y todo esto no le cambian nada aquí donde dice left, top, right y todo eso no le cambian nada en la parte de aquí donde dice el formato le van a poner lo que sería avi el otro la verdad les mentiría para que sirve entonces bueno mejor pongan avi que es el que todos conocemos es un formato pues pesado pero pues recomendable no ya cuando lo compramos y todo eso queda excelente en la parte de aquí este no le van a poner nada ahí si le digo les miento les digo lo que a mí me enseñaron en la parte de aquí donde dice porcentaje ustedes van a poner 100% para que les grabe lo que sería toda la pantalla completa ni más ni menos porque si ponen 75 lógico que les va a salir un cuadrito más chiquito y no les va a grabar todo aquí pueden poner lo que sería size 1280 x 720 que sería la opción más no sé la más importante la que todo el mundo usaría pues porque de eso una resolución de 720p pues quedaría excelente no pero yo la utilicé y lo que hizo fue que me cortó mal el video quizá porque mi pantalla es un poquito más grande me la cortó mal entonces bueno yo recomiendo que mejor pongan porcentaje al 100% nos vamos a ir a la parte donde dice audio y bueno aquí vamos a seleccionar uno el primero sería lo que se lo que grabaría el audio de nuestra computadora serían los pasos donde corta los árboles y todas las demás cosas no entonces bueno yo recomiendo que pongan pcm que es el que trae por default y ustedes seleccionan 4 48 mil hertz a 16 bytes a modo de estéreo porque si ponen mono se va a escuchar nada más en un solo lado bueno esto sería uno aquí luego seleccionan se seleccionan el que deben de poner lo que tiene su computadora en el segundo a ustedes les va a aparecer solamente uno ustedes presionan lo que sería en el botón de más para que les seleccione otro en este caso yo puse lo que sería mi micrófono lo que es el logitech usb igual a 48 mil hertz por estéreo a 16 bytes con el mismo pcm porque si le ponen otro pues nomás no se va a escuchar aquí lo pueden poner entre 50 a 80 porque si lo ponen más o se va a escuchar mucho ruido o si lo ponen muy bajo pues simplemente no se va a escuchar en la parte de aquí donde dice screenshot yo no le moví nada simplemente aquí le moví que fuera 100% o sea que la calidad sea la mejorcita que se pueda en el formato que se va a guardar lo puse en jpeg que es la calidad y es el formato que todo mundo utiliza para las imágenes y pues sería la mejor no entonces bueno yo les recomiendo que pongan esa pueden poner en png igual mucha gente usa png y bmp la usan como para photoshop y todas esas cosas pero bueno yo les recomiendo que pongan esa la verdad que es muy poca la persona que usa lo que es el screenshot entonces bueno ya es recomendable depende de ustedes si lo utilizan mucho pues utilicenlo en la parte de aquí yo no utilice nada ustedes pueden poner lo que serían sus procesadores yo en este caso tengo 6 procesadores entonces pongo todos y en el límite de video pongo lo que serían 60 frats pero no lo selecciono aquí nada más es recomendable no aquí pongo lo que serían los 6 núcleos que es lo que tiene mi computadora si tienen un núcleo pues pongan uno si tienen dos entre más pongan mejor va a trabajar su frat y eso va a hacer que no se trabe mucho y los demás son iconos que la verdad no le moví ni le entiendo es mejor que ni la pongan aquí dice que no se expira nunca creo que es información que ni al caso no entonces bueno compas este ya sigue lo demás F9 o el botón que ustedes hayan puesto y con el color que ustedes pusieron le va a poner lo que serían los frats ustedes ponen jugar ponen lo que ustedes quieran por ejemplo aquí salí y miren no me da nada de lag ahorita si me da lag es porque estoy grabando con el cantaxia y porque estoy grabando con el frat digo con perdón con el dextory ¡Gracias!